Estamos aquí con Lorena Muñoz, psicóloga general sanitaria y queríamos hoy que nos hablaras un poco sobre el tema del ciberbullying. Todos sabemos, somos conscientes de que el acoso es algo que está lamentablemente cada vez más extendido y entendemos que a través de las nuevas tecnologías como que esto se amplifica, como que agrande el problema. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? En primer lugar, buenos días Rosali. Efectivamente hoy vamos a hablar sobre el tema del ciberbullying, un tema preocupante, porque las nuevas tecnologías, como ya hemos hablado anteriormente, están a la orden del día. Entonces el ciberbullying supone un 25% de los casos de acoso actualmente en nuestra sociedad y con nuestros menores. Hace unos años, exactamente en el 2009, se realizó un estudio sobre el uso de las nuevas tecnologías y sobre hábitos saludables de estas en niños y fue realizado por INTECO. Ellos describen el ciberbullying como una forma de acoso de un menor a otro menor. Esto es una característica imprescindible, porque si no fuese de menor a menor, no estaríamos hablando de ciberbullying, sino de otro tipo de acoso. Entonces, cuando un menor acosa a otro, pues hay antehumillaciones, vejaciones, hostigamiento, presión, pues ahí es cuando podemos reconocer que se está dando el ciberbullying. Al final, parece que cuando hablamos de ciberbullying, bullying, es todo como muy parecido. Efectivamente, al final la consecuencia es la misma, un menor que está siendo acosado y un menor que acosa. Pero hay diferencias. La principal diferencia es que en el ciberbullying, el acosador, su identidad es totalmente desconocida. Es decir, se refugia o hace que prevalezca ese acoso porque no sabemos quién es. Puede estar teniendo una identidad falsa y a través de esa estar acosando a otro menor. Entonces, claro, esto es algo preocupante porque tú a simple vista no puedes reconocer quién está acosando a mi hijo. Sin embargo, cuando es un tema de bullying o de acoso escolar, pues efectivamente tienes identificado a la persona que está o personas que están yendo contra tu hijo. Al final, vemos que es más o menos lo mismo, pero bueno, tiene esa diferencia, ¿no? Ese anonimato del acosador. Por otra parte, decir que el ciberbullying muchas veces puede derivar en acoso escolar. ¿Por qué? Porque las redes sociales, al final, es una presentación en sociedad de todos los adolescentes o preadolescentes y entonces lo que hacen es que cuando los acosan, hacen un comentario o luego esto se puede traspasar a la vida diaria, a la vida en persona, en el cara a cara. Por tanto, tenemos que tener muy claro que el ciberbullying es cuando se da acoso a través de las nuevas tecnologías, es decir, a través de Internet, ya sean redes sociales, chat, whatsapp y siempre de un menor a otro menor.